Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mensaje anual para el pueblo En infraestructura nos comprometimos y hemos conseguido La inversión de importantes recursos en medio de un año de turbulencia económica Con esta inversión logramos la culminación de la línea 5 del metro Que fue inaugurada a finales del año 2015 Así como las inauguraciones de las nuevas estaciones y las nuevas líneas férreas Del metro de Valencia, de la estación Ayacucho, del metro de Los Teques Y un conjunto de obras de transporte que representaron inversiones por encima de los 100 mil millones de bolívares Y una suma bastante elevada de los dólares que ingresaron al país Mensaje anual para el pueblo Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz de Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades